Ahora básicamente lo que hemos hecho ha sido puentear las dos agujas La aguja de la temperatura y la aguja de la gasolina Entonces, a medida que subamos la boya del aforador lo que vamos a hacer es subir las dos agujas como si estuviésemos repostando y se nos estuviese quemando el motor, básicamente Entonces, vamos a dar corriente con nuestra fuente de alimentación Y ahora subimos la boya Y vemos como va subiendo la temperatura y va subiendo el combustible Se nos está quemando el motor y nos sobra la gasolina Es decir, un peligro En este caso, si no suben las dos es porque el circuito no está... Si no suben tan rápido y no suben hasta arriba es porque el circuito, lógicamente, no está pensado para hacer Estas travesuras, está pensado para conectarlo de forma indistinta y luego además El aforador tendría que ir conectado a su boya Y el sensor de temperatura, lógicamente, tiene otros parámetros Por eso no llega hasta arriba Pero bueno, baja la boya Se nos cae la temperatura Y entramos en la temperatura Y entramos en reserva Bien, y para ver como hemos conectado el circuito Vamos a ver aquí detrás Y estos son los cables que hemos... Que hemos ponteado Tenemos aquí tres pines Que son los correspondientes, en este caso, a la temperatura Y estos otros tres pines Son los que tenemos correspondientes al aforador Por un lado tenemos El rojo Que es el positivo directo a la fuente de alimentación Que lo hemos ponteado aquí Tenemos El cable negro Que es el que va al negativo Y a su vez es una de las dos salidas Del propio potenciómetro Y el amarillo Que es la otra Entrada al potenciómetro Y donde cerramos el circuito Bien Y eso es todo amigos